La dos encuentras con ustedes, la dos encuentras, esta es la segunda etapa ya de la consulta del debate para fortalecer la armonía y los vínculos afectivos. La verdad, desde las empresas miembros, se está haciendo mucho aparte en el tema de adolescencia, niñez y de poder adulto femenino, por lo tanto, dentro de lo que se está promoviendo, no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de nosotros como organización, que es un comento de alianzas para el progreso, nos parece muy buena la iniciativa de tomar en cuenta también al sector privado y los diferentes programas que se están llevando a cabo en cuanto a educación de calidad, erradicación del trabajo infantil y los otros temas que también se promueven en el medio ambiente desde las empresas miembros. ¿Qué importante es a la familia esto? ¿El vínculo, los valores, la familia? ¿Cómo la importante es? Bueno, sabemos que las empresas están conformadas por personas que no son las cuatro paredes, por lo tanto, el tema de la familia, pues, es transversal, trabajar, el fortalecimiento de los valores hace también que tengamos mejor calidad de relaciones dentro de las organizaciones y por ende, pues, estas personas con estos valores van a tener, pues, un mayor desempeño y una mayor... ¿Qué propusieron ustedes? ¿Qué cambios consideran que debe tener la ley para... De momento no fueron propuestas concretas, fue un intercambio de mostrar lo que se está haciendo desde el sector privado y posteriormente, pues, si hubiese algo que agregar para la actualización y el mejoramiento de la ley, pues, ya. ¿Hablaron del tema de la entrada social? No. Su nombre y su cargo, por favor. Yanny Tercero, vocal de Junta Directiva de Luis.